La segunda canción de la trilogía se llama Ale y Laura, siempre lo que se llama que se repite Ale, sospechoso. Ale y Laura, es un amigo que vivo no siempre. Ale y Laura, es un amigo que vivo. Ale tiene que volverse a ver, se quedó en algún lugar, todo se lo oscureció. Ale y Laura, es un amigo que vivo, se quedó en algún lugar, todo se lo oscureció. Ale y Laura no quiere ayudar y no sabe cómo hacer, porque nadie le enseñó a querer. No quiere ayudar, no sabe cómo hacer. 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 Gracias. Gracias.